Hola a todo el mundo, bueno, veis ahí un poco de rara imagen porque estamos aquí haciendo una entrevista un poco improvisada con el móvil Bienvenidos una vez más a mi canal Y esta chica, bueno, si veis el programa de Cámbiame, muchos de vosotros igual os van a su cara que se presente y va a hacer una pequeña entrevista para que la conoces un poquito más Hola, sin leer, he estado en Cámbiame, haciendo el programa que se ha emitido el 2 de enero Bueno, voy a hacer las preguntinas para que la cuarentena pregunta es ¿Cómo se hizo la idea de presentar temporada como Cámbiame? Pues fui un poco loco porque dije de plan, bueno, yo seguía el programa y bueno, voy a rellenar el formulario porque pensé que no me iban a llamar y me llamaron y eso Bueno, lo que habéis dejando es que estamos en la cola del concierto de Su California que dentro poquito vais por aquí en top también Sí, por eso es que estáis escuchando que están ensayando, de ahí el sonido Vale, la segunda pregunta, ¿con qué momento te quedas de lo que vistes en el programa? Pues me quedo con la aparición de Carlos y tres momentos que pasé con Pelayo Es que ella, os lo digo, es un fan del grupo, bueno, el que era Grupo Auris y le ha llevado la sorpresa a su sangre Sí Vale, la tercera pregunta es, ¿qué te vas feliz de conocer a Pelayo y qué te aconsejara? Ay, se me viene, es un encanto, a mí me hizo sentir como si fuese mi hermano mayor que en ese momento lo necesitaba porque estaba pasando bastante mal y necesitaba un hermano mayor que me escuchase y pues a mí me hizo un hermano mayor Y por ejemplo, Natalia y Cristina, ¿qué te llevas de ellas? Natalia es un poco docuela, muy baracha y es una un poco más seria pero también tiene su corazón aunque hay veces que por la tele puede parecer más fría, más seria, pero tiene su corazón Vale, la cuarta, ¿te ha ayudado tu paso por el programa? Sí A ver, sí, me ha ayudado mucho porque como ya, yo estaba, ya dije en el programa como pasé bullying y tal, y luego a mí el dato también me ha ayudado bastante y el paso del programa ha sido otro, que a mí ese 16, el 11 del 2016 va a estar grabado a todo Mira, pues la que hay que ver actuar, dentro de poquito, ay mira, ahora tenemos un poco de... Sí, ahora hay un poco Pues la que hay que ver actuar, el día de 27 es? Sí, el 27 de enero estoy en Bilbao, en Mocharcuaga, no sé si conocéis, pero ahí estamos la entrada es gratis, es el aforo de 100 personas y está en el... Sí Bueno, por hablar, pero de verdad, eh Bueno, los gritos son las niñas, eh, que no sé, que no soy yo Vale, la quinta pregunta es, ¿cómo ha sido tu día a día después de pasar con Cámbiame? Pues ha sido realmente diferente, porque yo salí de Cámbiame, lo que hicieron es subirme la autoestima porque la tenía muy baja, me subieron muchísima autoestima ¿Qué se está hablando? Realmente vi... Espera, espera, sigue y le voy a... Fue un paso bastante importante que di, no me arrepiento de haber ido, de hecho me gustaría volver, simplemente para darles un abrazo, un beso y darle las gracias a tanto a Natalia, Cristina y a Pelayo por estar ahí, que... Y la última pregunta es, ¿animarías a la gente a que se presentara algún programa? Sí, yo sí animaría, porque a ver, es un programa de televisión, eh, como dijo Cristina, es un programa de televisión pero aún así es un programa que es mágico, que te ayuda muchísimo, porque a mí me ayudó muchísimo y es una cosa que yo realmente, si no lo hubiese hecho, no... no hubiese visto como me... como ahora veo las cosas Pues nada, espero que os haya gustado, es una pequeña entrevista para conozcáis ya le haré alguna vez en profundidad o... Sí Ahora Vale, pues os lo he dicho, espero que os haya gustado la pequeña entrevista, que la habéis conocido un poquito más y si aún no sé qué presentar el programa, pues ya sabéis, animaros, que es una experiencia muy bonita Y bueno, ¿cómo ha gustado ser toda la gente que te esté viendo? Olis, Daniel de Santander, primera vez que vengo, pero bueno, no, miento, en Aurín Minet, por el concierto de Aurín, pero... Pues nada, suscribiros, dadle un like y compartir el vídeo con todos los señores de cambio de que seguro les va a encantar la entrevista y van a conocer un poquito más lo que se vive dentro del programa Sí Hasta el próximo vídeo, chao Deja que siga grabando, pero es que se va a volar todo No, 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 no sé si está volando Sí, aquí tenemos... Ya está Este luego lo corro, no te preocupes Sí, va a ser mejor Os dejo con tomas falsas, como siempre hago Ana, os está saliendo del vídeo, bueno, con fioja, ¿eh? ¡Oh! ¡Están cerrados! ¡Están cerrados! ¡Están cerrados! Ana, que estamos quintas Estamos quintas Necesitamos las cuartas Vale, ahora lo voy a ver ¡Tarán! Bueno, acabo de salvar el vídeo ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va!